Este jueves residentes en el distrito municipal de Jaya se presentaron a las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa para denunciar la situación que padecen dado la falta del servicio de agua potable. Bueno, anteriormente había un horario de distribución del agua, estaba distribuida en tres sectores, La Piña, Mata Vieja y Jaya. Pero luego de que vino la alcance de agua, hemos tenido dificultades con la distribución del agua. A veces, como él decía, compañero, a veces duramos hasta un mes que no ha llegado una gota de agua. Y a veces llegan camiones de agua, pero eso no dura mucho, esos camiones que mandan el agua no duran mucho. Entonces, estamos muy preocupados porque, además de eso, el río Cuava, que está agotando, está agotando, pero le pusimos una posibilidad al ingeniero de que hay que buscar otro medio para conseguir el agua, sea el río Yuna o otro río importante, para ver si se abastece toda la comunidad de Jaya. Allá hay, por lo menos, como ocho o nueve comunidades. Nosotros andamos representando la Junta de Vecinos de Mata Vieja, del Distrito Municipal de Jaya, porque para allá tenemos serios problemas con el asunto del agua. El agua no llega, el día que llega, muchas veces tenemos desperdicio y eso, y queremos buscar una solución con lo que es la distribución y que el agua llegue permanentemente. De manera potable, el agua tiene más de un mes que no llega. Y la última vez que recibimos fue unos cuantos camiones de distribución de lo que INAPA está distribuyendo en las comunidades. El ingeniero Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones de INAPA, al ser cuestionado ante la situación, manifestó. Nosotros hemos estado teniendo desde hace ya muchos meses, yo diría que desde el final de año pasado, una situación con lo que son los sectores que se abastecen de la producta adecuada. Como todo el mundo sabe, estamos viviendo una sequía bastante grave, que ya va para nueve meses, en lo cual aquí solamente están cayendo chubascos. Es decir, no tenemos un régimen de lluvia normal. Y la mayor parte de los ríos de toda esta zona se han secado. El caudal se ha disminuido de una manera alarmante. Y todos los acueductos que nosotros tenemos, de estos ríos, la mayoría de los ríos pequeños, obviamente están sufriendo la situación de que los acueductos, al no estar normal, hay un déficit de agua. La comunidad de Jaya no escapa a esta situación. Ellos son usuarios del acueducto de Coava. De Coava nosotros tenemos unos 20 sectores afectados. Hemos estado haciendo desde ese tiempo muchos trabajos tendientes a mejorar un tanto la situación, pero ya la situación de la naturaleza se escapa a nuestras manos. No pasa lo mismo con nuestro acueducto principal de la ciudad de San Francisco, donde sí estamos trabajando bastante bien, aunque la presa de Rincón, que es la fuente de nuestros acueductos, está bajando sus niveles de una manera acelerada, pero todavía estamos trabajando bastante bien. Y la mayor parte de los problemas de la zona urbana de San Francisco se deben a algunos problemas de redes, normalmente con sectores que tienen un sistema de redes desorganizada, porque muchos han sido sectores que se han formado en base a invasiones y ha sido la misma comunidad que ha puesto las tuberías, tuberías que no disponen de, vamos a decir, de los diámetros adecuados. Y por eso siempre se ve algunos problemas en algunos sectores. Pero lo que tiene que ver con la parte de los acueductos, que dependen de los ríos pequeños, ahí sí estamos teniendo una gran dificultad. Y por eso es que se ve a todo momento las quejas de muchos moradores que dicen que no le está llegando agua, pero a fin de cuentas son situaciones que nosotros en el momento lo que le estamos es apaleando una solución alternativa y dándole servicio con camiones cisternas. Para NPM, su noticiero regional, Joanny Paulino.